Lo habíamos anunciado en uno de nuestros títulos, hoy ha habido novedades para empleados estatales en el marco de una conferencia de prensa, pero bueno, no todos los gremios, no todos los sindicatos se ven contenidos dentro del anuncio de aumento de sueldos. Exactamente, y es por eso que dialogamos con Mario Bustamante, quien es el secretario general de Atechaco, uno de los referentes de esta agrupación gremial en la región, quien nos da su parecer luego de conocer estos anuncios. Además, piden reapertura de paritarias. Esto dijo a Somos Noticias Mario Bustamante. Me parece el análisis claro, digamos, tenemos una inflación de 7,2 puntos primero hace un mes y ahora no va a bajar de 6. La situación es muy complicada, nosotros en principio a la provincia le habíamos rechazado justamente la paritaria porque nos parecía insuficiente y porque necesitábamos claramente que sean mayores los porcentajes ya que veíamos o no había en ese momento ningún dato positivo de la economía y por desgracia tuvimos razón. Y bueno, los sectores obviamente, los sectores de la administración pública provincial se están movilizando ya que además de eso no se abrieron mesas sectoriales para discutirlo. No terminamos de cerrar un montón de cuestiones que la verdad que cada sector tiene particularidades en esto también de la distorsión de nuestros salarios, hemos terminado también peleando por sectores, digamos. Pero más allá de eso necesitamos un piso que de pronto iguale y que lleve justicia a los sectores. En este caso estamos arrancando justamente, empezando en el día de hoy, un estado de alerta de movilización en el área de Secretaría de Gobierno, en el área de Gobernación, sector esencial y medular, ¿no es cierto? de casa de gobierno y de toda la administración pública provincial que la verdad que bueno, están muy, muy, muy enojados, muy, muy descontentos y a ver, y me parece que hay una cuestión que es muy necesaria, digamos. ¿Cuál es el malestar? ¿Por qué están enojados? Y básicamente la enorme asimetría que hay dentro del sector, digamos. O sea, compañeros y compañeras que realizan la misma función que otros cobran la mitad, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos llevar soluciones a un sector que necesita eso? Necesita obviamente que se transparente su salario, que se cese con esas distorsiones y esa desigualdad dentro de los sectores. Y que a su vez responda, responda justamente a su rol, a su función, a su tarea. Y que, bueno, que medianamente vaya premiando a aquel, ¿no es cierto?, que quiera hacer una carrera, que necesita un escalafón y que necesitamos a las claras terminar con un convenio colectivo de trabajo que viene postergado ya hace un año y pico y que el gobierno no lo quiere terminar, digamos. Eso también vendría un poco a aclarar la situación en cada uno de los sectoriales. Frente a esta coyuntura, está comenzando a hablarse de una revisión de las paritarias trimestralmente. ¿Coincide con esto, debido a lo que hablábamos al principio, digo, la inflación que no se sabe cuándo va a llegar al pico? En el sector público no se está empezando a hablar de eso. En la provincia, para nada, digamos. Es más, hasta ahora no hemos sido convocados nuevamente y lo hemos solicitado al gobierno provincial, al equipo de Hacienda, y hace oídos sordos, digamos. La verdad que no, 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 estamos más que preocupados. La situación se está complicando cada vez más y el gobierno no da respuesta en ese sentido en lo salarial. Pero también tenemos el problema, la inflación no va a cesar, digamos. Si no se la controla, si no se aprieta donde hay que apretar, si no se aprieta a esos 4 o 5 formadores de precio, sino cualquier recomposición salarial que aplique cualquier gobierno, cualquier sector privado también, y la pulveriza, digamos. Y hay algún par de vivos que se están quedando con la gran torta, digamos. Ese es el tema. Hay un par de vivos de familias más ricas, digamos, de Argentina, que forman los precios, que constituyen los precios y que la verdad es que no respetan absolutamente nada. Por último y en forma sintética, ¿qué va a pasar en el Ministerio de Gobierno? ¿Analizan otras alternativas, la posibilidad de medidas de fuerza? Y nosotros en principio esto, digamos, una reacción inmediata por parte de los compañeros que tienen que ver con un estado de alerta y movilización y asamblea permanente, donde, bueno, donde esperamos la convocatoria del gobierno para este sector en particular, donde esperamos haya una vía de diálogo, una ventana, que es la que buscamos todos los sindicatos.